Muy buenas tardes a todos mis fieles seguidores, suscriptores, a que les traigo una nueva improvisación, con el fin de actualizar contenido, con el fin de que tomen dimensión de la vida cotidiana en la cárcel, con el fin de que eviten estos lugares, que no vengan a prisión por ningún motivo, a pasar situaciones inimaginables en la vida de un ser humano, como en el caso que voy a describir a continuación, el desarrollo de este contenido. Es básicamente el ingreso a un pabellón de población, no población de tumbero, pero población sí. Esa cárcel se caracterizaba de ser una cárcel de mediana seguridad. Yo ya llevaba casi 15 años de prisión, por lo cual, bueno, por ese motivo fui alojado, por lo cual fui alojado en una cárcel así, con esas características de mediana seguridad. Y cuando ingreso a la unidad 42, la unidad 42 del complejo Varela, y no había lugar en los pabellones, y allá vino la limpieza de los pabellones, a ver si te conocen, te piden. La última hecha, como en el caso mío, ¿no? Me acuerdo que había un par de ingresos, estaba yo con dos pibes más, y la mostré como mínimo. Y había un pibe que no lo pidieron de ningún lado. Bueno, en síntesis, vino la limpieza, si no te conocen, no te pedían, porque el pabellón estaba lleno. De hecho, el pibe, yo lo encuentro al Walter de Tablada. Yo hablo de esto, había venido de Olmos en 2017. 2017, sí. Y, bueno, lo reconozco al muchacho, le digo, vos sos fulano, sí, vos sos fulano, sí, listo. Ahí te pido, querés subir, vas a subir, sí. Le digo, bueno, ahí te pido con el jefe penal, que te conozco, y te voy a celebrar en el pabellón. Tengo el pabellón lleno, te aviso, me dice. Van a ser tres en la celda, me dice. Yo pensaba que conmigo íbamos a ser tres, porque íbamos a estar súper poblados. Dos en las camas, esta cama que se ve acá atrás de arriba, la cama de abajo. Y conmigo tres, uno en el piso. Me dice, hasta que haga el lugar, después te acomodas bien, me dice. Resulta que cuando voy para el pabellón a llevar al mono, las pertenencias son los monos, ¿no? Estaba el otro limpieza, el que estaba con Walter de limpieza. Dice, no, echamos a dos giles, le dice a Walter, me dice, te presunto un amigo, por mí me da Agustín, limpieza está conmigo, yo no estoy, consultarlo con él, bueno, en síntesis, habían echado dos pibes, uno para hacerme el lugar a mí, y uno para el otro ingreso, que no sé por qué motivo era, porque creo que había una cárcel de recontra lejos de la ciudad, y bueno, no daba para que se quede sin un pabellón, porque si no te pide nadie, el sistema funciona así. volvés a buzones, el jefe penal hace un acta, como que nadie te recibe, porque nadie te quiere, porque no hay lugar en la cárcel, pues no sé qué pondrá, pondrá todos los motivos, ¿no?, para que el juez te saque de traslado. Bueno, cuestión que, para que no me quede en buzón, y salga de traslado, voy para ahí, igual, por suerte yo lo conocía, al otro pibe no lo conocía, no me acuerdo el nombre del pibe, pero como venía, como lo vuelvo a decir, como 600 kilómetros de su domicilio, y el pibe Walter, lleva como 14, 15 años, ya en ese momento, en Canadá, estábamos en la unidad 9, en 2006, con el chabón. La cuestión que yo voy a un pabellón, que estaba al ritmo, estaban al ritmo, echando pibes todos los días, echando giles básicamente, ¿no? Pibes recatados, pibes bueno, no echaban, de hecho yo en ese pabellón, estuve como un año y medio, dos años, jamás me echaron, he visto que echaron como a 200 pibes, de ese pabellón, he visto cada situación, bueno, la cuestión que ingresó a la celda, era que allá habían tres pibes, y me dice, van a hacer tres, el empiezo del medio de Walter, me decía, van a hacer tres en la celda, yo quería que era conmigo, íbamos a hacer tres, no, ya habían tres, conmigo éramos cuatro, habían improvisado, habían abierto la ventana, ventanales, estaban abiertos, de par en par, y arriba de la ventana, pusieron una cama, así, maderas, improvisadas, pedazos de tablón de maderas, y el colchón ahí, y ahí, a subirse como puedas, y si te caes, te caes, y no te muevas de la cama, así estaban, en toda la celda, no solamente en esta celda, yo me sentí corte, me quería matar, recorte, me quité ahí de traslado, al principio, no, me costó un montón adaptarme, otro durmiendo, apoyado, qué sé yo, una punta de la cama, en el baño, en la pared del baño, y la otra punta, de la cama, clavada en la pared, es como bien clavado, en la pared, una madera, y arriba de esa madera, hacia el aguante, para que no se caiga la cama, es como que dormir abajo del baño, arriba del baño, uno y uno arriba de la ventana, una locura, corte un pajarito allá arriba, y bueno, cuando llego yo, yo le digo que yo no podía subir para arriba, que tenía un combate hace poco, que la pierna izquierda, la tenía con poca fuerza, entonces bueno, me dieron una cama, la cama, no la cama baja, sino la cama de arriba, una cama intermedia sería, porque después de arriba de la mía, había una de la ventana, después la más alta, era la que estaba arriba del baño, y el pibe de abajo, y se cabía con el pibe de abajo, llevaba 18 años en cana, yo llevaba, en ese entonces, 15, o 16, más o menos, si yo caía a fines de 2001, estábamos en 2017, saqué una cuenta, llevaba 15 años y pico en cana, cuestion que el pibe, el cual llevaba 18 fechas en cana, estaba que, cada vez que venía de la abierta, el chabón salía para afuera, volvía, iba a donde sea, y cada vez que venía, le faltaban cigarrillos al chabón, y siempre le preguntaba, le decía, vos agarraste el cigarro o no, vos agarraste el cigarro o no, vos Agustín, es cierto que vos no fumás, estaba listo, al día, a la semana, o a los 5 días, bueno, el chabón llegué, al toque, se puso a hacer la comida, me acuerdo, con claridad, se hizo, se hizo, me preguntó si comía guiso, le digo, sí, obvio, que como guiso, olvídate, toda la plata, con guiso bueno, me dice, acá tengo un par de churrasco, voy a hacer un buen guiso, si comemos, que vení de Olmos, pero no importa, yo le conté que estuve en Olmos, dos semanas, que venía de las 17, un rapilleta, le conté un poco sobre mi vida institucional, y bueno, se dio cuenta que era un pibe, sufrió, que yo era un pibe entendido, en la temática de la cárcel, entonces, por lo cual, apenas ingresé, me dieron la cama, se puso a hacerme la comida, que re piola el pibe, un pibe vago, que después, tuvo un par de combates, después lo llevaron a la cárcel federal, a terminar de cumplir la sentencia, porque le debía, acá en provincia, porque pagó 18, 19 años, y le debía en federal, una lástima, porque bueno, yo estaba cuando se lo llevaron, el Dante, no me acuerdo del Dante, no sé cuánto, no el Dante Cortés, de Don Orione, ese lo conozco, Dante Cortés, este era otro Dante, bueno, en síntesis, el chabón, lo fumó a los cigarrillos, lo que hizo fue, viene de afuera, creo, no sé dónde viene, creo que hace deporte del patio, ingresa a la celda, dice, ¿quién se fumó el cigarrillo? estaba acá nadie, dice, bueno, ahora yo no tomo más mate con nadie, dice, Agustín, me tomo más mate, si quiero, con vos fue, a vos te pudo invitar una mate, porque yo sé que vos no fumás, cigarrillo, y le digo, pero, otra vez, otra vez, otra vez por los cigarrillos, ni daba pasta así, le digo, no, esta vez lo corté de raíz y lo curé, me dice, ¿por qué? le digo, no, porque yo ese cigarrillo que dejé ahí, toda la parte del filtro, me la pasé por la cabeza de la happy, todo por alrededor, me lo pasé bien cheto mal, y dejé el cigarrillo ahí, ahora si nadie se hace cargo, no tomo mate con nadie, no, no comparto más nadie con nadie, no, no comparto más nada con nadie, porque el que se fumó el cigarrillo, es como que se fumó mi, mi happy, dice, a la pija, corta que le pasé la, que haga de cuenta que, me están escuchando, dice, no, no es que hablo a espalda, dice, el que me fumó el cigarrillo, hace de cuenta que le pasé la happy por los labios, así que nada, si no dice nada, porque le cabe, y si dice algo, que me diga una gilada y peleamos, peleamos legal, y se tocó una guitarra al toque, pero obvio que a mí me excluyó, me excluyó, me dice, no, yo sé que vos no fumás, vamos a tomar una mate, y lo otro vos, que era donde ninguno no dijo nada, nada, como no dijo nada, al día siguiente, adelante, se levantó temprano, el chabón se levantaba antes de que abran la puerta, se levantaba tipo 6 y media de la mañana, la puerta la abrían 7 y cuarto, 7 y media de la mañana, una hora antes, yo estaba tomando mate, como yo estaba durmiendo ahí, en la cama de ahí, intermedia, lo veía, entonces me levantaba tomar mate con el chabón, y me dice, hoy voy a hecha uno, porque ayer no daba para vivir con un puto, me dice, no daba para vivir con un traba, con un puto, que le pincelé la pija por la boca, y no dijo nada, entonces hoy voy a hecha uno, me dice, es más, si no quiere pelear, le doy un par de bifes y lo he hecho, por allá me dice esto, y lo voy a hecha, a uno que estaba ahí, un tal Chucky, dice, el Chucky le dice, vos sos que me fumaste, que me fumaste el señor Roger, no vayan acá para cuidar con nosotros, porque se di cuenta, que te pasé la pija por la boca, y no dijiste nada, no, pero yo no te lo fumé, entonces quién fue, fue el otro, no, no sé, yo no soy buchón, llevo la batata, tomate el palo, porque te cago a fierraso, si no, agarré una faca, vamos a pelear, no me acuerdo bien, cómo se la encuadró, pero lo invitó a pelear, el Chucky dice, no, pará, por qué voy a pelear, yo no te fumé el cigarro a vos, bueno, no venga, que va a vivir con un puto, con un gil, que se, porque un gil, el que se, el que se dejó pasar, la happy por los labios, el que se fumó el cigarro, se fuma, se di cuenta que se, se fumó mi happy, es re tú, un bachón, la explicó, pero lo explicó de otra manera, pasa que pasaron, como seis años, esta situación, y la cuestión que, Chucky no quería pelear, entonces agarró, le dio un par de bifes, le dijo que a Hermano, que se vaya, bueno, lo echó, se fue al pabellón, se fue al pabellón 4, donde estaba la limpieza, el Guala, estaba el Guala, había una banda de tumero, para que fue, ingresó al, al pabellón 4, al día siguiente lo echaron, por qué, porque, el 4 preguntaron, qué pasa con este ingreso, por qué lo echaron del 7, no, porque se fumó un cigarro, porque del Dante, se pasó el, le explicaron, el Dante se pasó la colilla, el cigarro, o sea, el filtro se lo pasó por la happy, y este se lo fumó, ah, sí, dijo, dice, está tomando mate con los pibes, la celda, ahora voy, lo pongo pillo, dijo, fue, lo puso pillo a la celda, porque en el pabellón 4, son celdas de, de 10 pibes, hay 6 camas, pero hay como 10 pibes, viviendo, y este moño, era un moño, que se puso a tomar mate con los pibes, con la causa de que, lo habían echado por eso, ¿para qué? lo echaron como yo, lo trajo al mundo, con un pantaloncito corto, descalzo, en cuero, y hecho una cebra, nada, perdió todo, 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 de última, el Dante fue más caballero, porque lo invitó a pelear, y como no peleo, le dio 2 bifes, lo echó, pero lo echó con todas sus pertenencias, con todos sus bolsos, con todas sus cosas, ahora, del pabellón 4, no, no le tuvieron piedad, fue con lo opuesto, cortó un gil, después pasa un tiempo, se pincha en el pabellón, y por allá, viene un pibe de, este, ¿cómo es? de Ituizango, el Harry, el Harry, sí, el Harry, el Harry de Ituizango, a la celda con nosotros, viene a la celda con nosotros, y tenía bronca con un par de pibes, tenía bronca con un par de pibes, y el chabón tenía, tenía que pelear, el Harry, y el chabón subió para el pabellón, para resolver el problema que tenía, y, bueno, ingresa la noche, el pabellón engomado, ingresa a la celda de nosotros, que había lugar, y se me ha dado que pelear con, con los pibes del fondo, listo, se enfunde en la planchuela, yo le digo, flaco, yo acá te puedo ofrecer una varilla larga, tengo una varilla como un metro, no, tranquilo Agustín, yo acá tengo mi, tengo mi pistola, y mi copeta, claro, arrancó dos largas, dos largas, listo, está todo bien, me dice, está todo bien, si viene ahí tu latitud lo que vale, me dice, pero yo estoy a agarrismo, dice, yo estoy a agarrismo en todas las cárceles, subí para acá, para arreglar el problema este, pues yo en verdad, tengo a mis amigos en el 2, dice, pero si subo para el 2, van a decir que yo, estoy esquivando el problema, como que me estoy escapando de fulanito, que está acá en el pabellón, fulano y mengano, que bardearon conmigo en el 17 en el pabellón 1, acá en depósito, dice que bardearon, echaron ingreso a depósito, dice que, pero aunque se duerma, cuando se durmió, lo ajustaron, pusieron una faca en el cuello, y se la clavaron en el cuello despacito, con el que lo inmovilizaron, lo ajustaron, lo echaron con lo puesto, algo así fue, pero si se lastima, según él, se hizo cada tiro, bueno, cuestión que a la mañana, apenas descorchan la puerta, se escuchan la corrida, una corrida, y era que lo del fondo, ya lo vinieron a encarar al Harry, con un par de arpones, con un par de lanzas, eran cuatro, no eran dos, eran cuatro, eran toda la celda, todo el rancho, habrán pensado que Harry le iba a echar a ellos, y ellos no hacían lo que, si no tomaban esa actitud, de pararse de mano de entrada, vienen hasta la celda, y el piso, para, para, yo salgo a atenderlos, sale, y deja la puerta abierta, de par en par, y se pone atrás de la puerta, atrás de la puerta, y se pone en la pelea ahí, el Harry, este de Luis Angón, con dos largas, peleando con una, con un arpón, los otros tres, se querían meter a la celda, que estaba yo, yo no salí mucho por afuera, salí a mirar a la pelea, pero, se quieren meter para la celda, se van, se querían chetearse las cosas de la celda, llevarse todos los bolsos, todas las cosas de la celda, recuerden que cuando venga la escopeta, reprima, engome a todos en su celda, mi celda quede pelada, sin nada, yo tenía, tenía mi faca en la cintura, cuando se mete uno para adentro, con una lanza en la mano, arranco la faca, y lo empujo para adentro, lo empujo con la mano para adentro, para que no, para desestabilizarlo, y saco la faca mía, y le digo, que onda, vuelvo a que entras a mi celda, con una lanza armada, tanto, tan bueno sos vos Agustín, más vale, le digo, vamos a pelear, entonces, allá me metieron un lanzazo, y se la bajo, se la bajo con la, con la faca, se la bajo, cuando se la bajo, la golpeo, y con el mismo rebote, se la golpeo para abajo, al palo con una lanza, cuando con el mismo rebote, se la levanto, y se la le pego en la cara, cuando le pego en la cara, empieza a perder sangre el chão, cuando empieza a perder sangre, me tira un lanzazo, me tira otro, y yo salgo para atrás, y me saca de la celda, me saca de la celda, y salgo para el pasillo, a todo esto, ahí lo veo a Harry, lo veo que estaba combatiendo, con una larga, y había otro que lo estaba esperando, que cuando se canse uno, iba a pelear el otro con Harry, el otro cuarto, se mete a la celda, directamente a la celda, a que yo estaba, a agarrarlo a los otros dos, que estaban viviendo con nosotros, a tirarle el lanzazo, le tiraba, le tiraba, le tiraba, lo quería lastimar, se escondieron adentro del baño, los otros dos cobardes, le tiraba, le tiraba, le tiraba, para adentro del baño, no sé si lastimó, yo no veía eso, yo estaba afuera, entretenido con el que estaba peleando conmigo, por allá me tiró el lanzazo, me estaba llevando, me llevando para adelante, para el lado de la reja, me quería llevar corte, me quería echar, por allá yo no voy a permitir que venga la escopeta, y me va a dar remir el escopetazo para atrás, no, sino que me eche tejil, no, no, ni en pedo, digo, prefiero que me lastime, cuando me tiró el lanzazo, casi me pego en la cara, uy, cuando casi me pego en la cara, se la agarro con la mano, al palo, pero casi me pego en la cara, casi me da en el cuello, en la cara casi me voló, cuestión que, se la agarro con la mano, tironeamos, 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 allá me quedo con, me quedo con medio, medio arpón, con media lanza, en la mano, está, la lanza, el chabón la agarro, la tiro para el lado de la reja yo, no le paso cabida, diciendo, ¿para qué quiero esto? un pedazo de palo, lo tiro para el lado de la reja, y hasta eso, hasta todo esto, ya se había hecho un rebondi, en el pabellón, tanto, nada, ruido a metal, ruido a saltos, en los pisos, yo la chuta estaba a pillo, en cualquier momento venía, al cholo quedo desenfierrado, quedo con un palo solo, por allá le tiro un fierrazo, me lo paga con el palo, le tiro otro, me lo paga con el palo, lo amago para abajo, baja el palo, cuando lo amague, no le tiré, le amague nomás, tiro el palo para abajo, le levanto la faca, le pego un fierrazo al costado de la oreja, cuando queda viendo estrellita, ahí me agacho, le tiro un puntazo de metal, bien cheto mal, en la gamba, se la clavo en la gamba, se cae, cuando se cae, voy, le pateo el palo, le piso la mano, y lo amago que le voy a dar en el pecho, me dice, no, pará, pará, que ya fue, ya fue, ya fue, ya fue, ya fue, si tú dices enfierrado, Agustín, ya fue, además, con fulano, por Harry, y Harry ya estaba por el segundo combate, estaba peleando con el otro ya, no, habían pasado como 4 o 5 minutos, a todo esto le escucho, dice, terminado, 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 decía el servicio penitenciario, terminado la pelea, decía, terminado la pelea, terminado la pelea, terminado, terminado, y bueno, y yo a mi contrincante lo tenía en el piso, él estaba con pintura roja toda por la cara, que le había dado dos fierrazos, lo dejé, lo dejé, me voy para la puerta de la celda, la yuta me había enferrado, y el que no se quería encomar era Harry, pues estaba entre medio de las puertas, entre la puerta 4 y la puerta 6, ponele, y a ellos tiraban escopetazo y la puerta lo cubría, y seguían peleando ellos, y me acuerdo que Harry le decía, se golpeaba los fierros, golpeaba los dos fierros, decía, loco, dale, no compré con las copetas, dale, seguí peleando, porque cuando bajé el fierro, yo te doy, te doy, y yo me paré en la puerta de mi celda, con la faca en la mano, para mirar el combate, a veces uno me quería agredir, cuando voy para, corro a la cortina del baño, estaban los dos pibes, uno paró en el inodoro, con un poncho todo cubrido, el otro al costado también del inodoro, con una manta toda tapándose, que de los arponazos, que le había tirado el otro, el cuarto, que no he peleado con nadie, y lo agarró al lanzazo, a esto, hacía lo ciego, tiraba atrás de la cortina, para el baño, sabía que estaban escondidos ahí, los otros dos, estaba bueno, cuando lo vio así, ¿ustedes lo que hacen escondido acá? salgan para afuera, dale, salgan para afuera, que está Harry peleando, dale, le saqué la manta, dale, no quería salir, uno, le saco el poncho a uno, lo agarro, lo saco para afuera, lo agarro de la mano, lo saco para afuera, cuando lo saco del baño, no es que lo saco para afuera, de la celda, afuera del baño, lo saco, y ahora que quiero pasar el baño, que está la copieta, y quiero guardar el feedback, cuando sale, le pego una pata en la espalda, y hago que salga para afuera de la celda, ¿para qué? para que lo agarrara en la copietazo a él, por cobarde, por haberse escondido en el baño, y no va a ser la segunda a la celda, porque si él estaba escondido en el baño, cualquiera venía, y se hacía un shopping, se llevaba todos los bolsos de la celda, cada cual teníamos como 4 o 5 bolsos, teníamos como 20 bolsos, se llevaban todas las pertenencias de nosotros, y quedaba como todo choreado, todo gile, todo gile robado, digamos que da, después se le pegó una pata en la espalda, y le dio un fierrazo, lo he hecho para afuera de la celda, allá la guerra lo reprimió, lo que va a escopetazo a ese, y se lo llevó en cana, a ese, que el Harry no bajaba los fierros, seguía peleando el chon, seguía peleando hasta lo último, bueno, al último, bueno, al último se dio que viene la copeta, reprime, reprime, llegan hasta la puerta de mi celda, y yo a todo eso ya agarro, y meto la larga mía, la meto en un colchón, en un colchón, no lo encuentran igual, no buscaron mucho metal, se llevaron a los lastimados, al que yo lo saqué para afuera, que era compañero, compañero de celda mío, a ese lo ayudaron en cana, al otro, que yo había 18 años en cana, estaba ahí, pero me dice, yo me quedé acá, porque no tengo faca, me dice, si no yo salgo a pelear, y dice, yo no compro tampoco con las copetas, me dice, pero el pibe tuvo una rata y tú, cuando yo ingresé a la celda, me prendió un plato de comida, me prendió una cama, echó un gil, entonces al chon no le dije nada, porque la verdad que el chon se portó, Harry también, al subió algo, dio la cara, a las 12 horas yo estaba peleando, y no se quería algo más, no compró con la copeta, lo que pasa es que Harry tenía que ir en cana sí o sí, pues si él quedaba en el pabellón, cuando abran la puerta de la celda nuevamente, iba a tener otra vez conflicto, inevitablemente iba a tener problemas, con el rancho de estos cuatro pibes, que estaban activando, sí, obvio, Harry tenía que ir en cana sí o sí, pero yo en ese momento, no me había dado cuenta de esa situación, no me había dado cuenta, que Harry, Harry de Tuisangó, tenía un montón de enemigos en el pabellón, estos eran los primeros cuatro, que le fueron a explotar ese día, pero si Harry ganaba el combate, y quedaba en el pabellón, al otro día, cuando le den la abierta al pabellón, nuevamente, iba a tener problemas con otros pibes, entonces Harry sabía eso, yo no sabía, yo decía Harry, dale, vamos con mano, vamos con mano, quita la copeta, no, no, yo no, compro con la copeta, y ahí fue que le dijo el otro, donde bajó el fierro, te lastimo, cuestión que Harry se quedó hasta el último, se hizo cada copetazo, fue en cana, obviamente que yo le mandé todas las pertenencias, porque el chabón se paró de mano, no solo con los presos, sino también que subió al pabellón, por orgullo, y para sumar respeto, por si subió a otro pabellón, que no diga, no, Harry, tu es algún cobarde que se escondió, se fue a otro pabellón a esconderse, y ahí le daba la pauta a otro pabellón para que lo echen, entonces bueno, a Harry yo le mandé todas las pertenencias, al que le diera pata en la espalda, a ese también le mandé las cosas, bueno, quedamos dos en la celda, y los otros fueron en cana, casi todos, casi todos, porque la chuta lo vio con lanzas, con larpones, la chuta lo vio todo primero, vio todo y estaban filmando, todavía en filmaciones, todo, a mí no me ayudaron en cana, porque yo no estaba lastimado, me vieron a mí con una faca, pero no, no estaba corretiendo por todo el pabellón, ni nada, estaba en la puerta de mi celda, como mirando un combate normal, hasta el servicio estaba mirando el combate ese día, cuestión que, tuve una suerte increíble, le viene la requisa del cuerpo, la requisa en todo, a ver quién estaba lastimado, estaba mi compañero este que me recibió, que me hizo la comida el primer día, no me acuerdo el nombre de este momento, que lo dije recién, bueno, quedamos él, a él lo requisa, no tenía nada, yo no tenía nada, quedamos dentro de la celda, le armamos las pertenencias, y se las enviamos, y así, así las cosas, un pabellón que teóricamente era una cárcel de mediana, una cárcel tranquila, se pone a ritmo igual, y sumado a eso, después a los dos, a los par de días, estaba el Tonga, el Tonga le cae a una celda, no sé por cuál fue, no sé bien qué pasó, creo que entre ellos se echaron, y el Tonga fue y lo defendió a la víctima, al echado, fue al fondo, del fondo lo trajo, levantándolo del boxer, lo tenía levantado del boxer, y con una mano, lo levantaba del boxer, lo entangó bien chato mal, pero, el boxer se lo puso de musculosa, literal, el boxer de musculosa, con una mano, y con otra mano, le iba dando angulazos, con un ángulo, bien salvaje, lo llevó hasta la reja, lo echó ahí, así que vos sos piola con los pibes sanos, vos sos piola con los primarios, hacete el piola conmigo, le decía, decime algo a mí, que te tengo entangado, y te estoy echando a corte un gil, no, pará, que yo, el chabón bardeo, que va a bardear, si un primario, le decía, yo lo corto de mi barrio, es un pibito, bueno, le acuerdo en que el Tonga, el Tonga, echó una banda de gente, de ahí, de ese padellón, el, el Walter de Tablada, no tanto, porque el Walter de Tablada, era un pibe más vago, era anti-gil, papá que a los giles, no los recibía directamente, o dejaba que lo echen otro, él no tanto, era un pibe vago, no me lo estaba, cuando tengo que, en el padellón ese, pasamos mil conflictos, se disputaron los carnés de limpieza, tres veces, ahí fue, tres veces, porque en un momento dado, se ponen a pelear, todo lo del padellón 7, con todo el padellón 11, con todo el padellón 12, con todo el padellón 3, pero no con todo junto, hoy se pelea, con el 12, el 12 salían a poner, cuatro pibes, y del padellón, que yo estaba, salían cuatro, ahí peleaban afuera, pero no afuera, a la vista de todos, adentro de un lugar, donde debería estar, el servicio pincisero, mirando a los detenidos, estaba vacío, ahí, no había nada, ahí se peleaba, ahí se peleaba, y salía del padellón, uno por celda, del padellón 7, y habían 16 celdas, uno por celda, y el que salía a pelear, y bueno, ahí yo me ofrecí, para salir a pelear, se ofreció, el boquita de la luz, se ofrecieron, una banda de pibes tumberos, que había en el padellón, que no hace falta, ni mencionar, una banda de tumberos, banda, uno, se ofrecieron una banda, bueno, del 4, ponele, del 12, sale en 4, el padellón 7, sale en 4, al otro día, sale de, del 11, sale en 4, del 7, sale en 4, al otro día, o a los dos días, del padellón 3, y así, la policía sabía, que estaban peleando, pero esto fue por un problema, ¿por qué? porque los pibes del 7, bajaban la visita, y en el Zoom de visita, manejaban la visita, lo del 3, lo del 11, lo del 12, y lo del 2, y le hacían la guerra, a los pibes del 7, lo tenían corte, que era en giles, porque no tenían carnet de visita, y fue por eso que, ah no, fue, la vuelta que rebalzó el vaso, fue esta, que a uno del padellón 7, en visita, lo que abran a Fierraso, lo robaron y lo echaron, de visita, lo mandaron a Buzones, o a Tomás Suero, el padellón 7, entonces si a tu rancho, lo echaron de visita, lo mandaron a Tomás Suero, y vos como a tu rancho, no decís nada, te están quebrando a vos también, porque es como tu familia, vieron que en la cárcel, funciona que si tu rancho pelea, tenés que pelear vos, entonces echaron a tu rancho, al rancho de limpieza del 7, obviamente que se pinchó, con la limpieza del 7, que es donde yo estaba, y obviamente que se pinchó, con todo el padellón, bueno en síntesis, se dieron una banda de peleas, salió a pelear el Cristian, Cristian Rey, no Cristian Rey, estaba en libertad del hermano, Lucas Rey, Lucas Rey, estaba con Perpetua, salió a pelear una banda de pibes conocidos, hasta yo salí a pelear en esa época, bueno la cuestión que para resumir, vienen a la madrugada, traslado, sacan de traslado a las limpiezas del 7, a todo el rancho de ellos, y sacaron uno por celda, de traslado de todo el 7, el padellón 7, sacaron 16, de 16 celdas, uno por celda, después todo el rancho, sacaron como 25 pibes, era para que paren las peleas, lo que pasa es que no podían sacar todo, ponerle, uno por celda del 12, uno por celda del 11, uno por celda del 2, uno por celda del 3, porque es mucho, son muchos, eran muchos padellones, había que sacar varios camiones, entonces prefirieron sacar uno por celda del 7, que era el que estaba peleando con todos los otros padellones, básicamente para que tomen dimensión de que, subió un padellón en el cual los pibes se la aguantaban, por eso bancaban, peleaban con todos los demás, ¿qué le iba a decir gente? Bueno, después de eso, que se fueron las limpiezas, agarraron la limpieza en otros pibes, decían cero metal, y los pibes no querían, no querían cero metal, no querían cero metal, porque esa política era corte, que ya fue, como que estábamos quebrados ante la población, cero metal no, ¿qué hicieron? ¿lo ajustaron a la punta de faca? Apenas agarraron la limpieza, la dobra, las limpiezas ya estaban echadas, estaban echadas, y nosotros ya estábamos sancionados de vuelta en la celda, castigados con celda propia, pero las limpiezas eran lastimadas para echarlo, bueno, pasaban 10, 15 días, vamos a cancha, viene la requisa, después, después de la requisa, después de la requisa, volvemos al pabellón, y bueno, habían pibes, se postularon de limpieza a otros pibes, está listo, perfecto, a la media hora, yo saqué los bolsos para afuera, para acomodar mi ropa, veo que, uno saca una planchuela, pincheta mal, pincheta mal, refiero a una punta aguja, como de 20 centímetros, la saca al lado mío, camina 10 metros, lo ajusta a uno, yo pensé, estaban jugando, pensé, estaban jodiendo, ya habíamos pasado una banda de bondi, habíamos venido de estar engomado 15 días, veníamos de requisa, lo que menos pensé, que se lo estaba haciendo en serio, lo ajustó, se lo llevó hasta la reja, le dio un par de fierrazo en la reja, lo echó, y así fue simultáneo, fue sincronizado, este que yo vi, echó a limpieza, y el rancho de este pibe, echó a los otros, también el rancho de limpieza, echaron a toda la limpieza de vuelta, hicimos lastimados, viene la guardia armada, la guardia armada reprime, engoma todo el pabellón, otra vez, 10, 15 días engomado, a los 10, 15 días bajamos a cancha, y cuando volvemos, había gente de otro pabellón, que querían copar el pabellón de nosotros, se pinchó de vuelta, oh, pero ahí se pinchó de hincha tomal, de todas las alas, arrancaron fierro, las requisas sabés que no sirven, de verdad gente, las requisas no sirven, es todo chucu, se llevan capaques 5 metales, y dejan 50 metales más, es todo chucu, cuando ingresamos de cancha, encontramos gente de otro pabellón, que quería tomar el control, del pabellón de nosotros, por lo cual, todos arrancamos facas, ni lo dejamos terminar de hablar, porque ellos decían, no, el pabellón está siempre engomado, vamos a hacer las cosas bien, una buena política, para que nadie los zarpa a ustedes, los de visita, ni tengan problema con nadie, nosotros los vamos a representar, los vamos a ayudar, que la 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 la, el cuentito, por allá, los pibes ni los dejaron terminar de hablar, allá arrancaron facas todos, se repinchó, cobraron como banco, recabaron las fierrazas, a esos pibes lo mandó, lo mandó el servicio evidenciario, vino la escopeta, reprimió una banda, pero al pabellón, a esos pibes no, a esos pibes estaban todos fierrados mal, eran como 8 me acuerdo, tenían dos celdas, claro, porque en el pabellón cada vez quedamos menos, quedamos menos, cada vez quedábamos menos gente, echaban gente todo el tiempo, con la cuestión que estos se van, quedamos encomados 10 días de vuelta, a los 10 días bajamos a cancha, en cancha hablamos, no puede ser, el loco decía, llevamos, de 60 días que pasaron, llevamos 50 días encomados, así quedamos, o algo así, o eran 70, 80 días, y llevamos 60 días encomados, peor que buzones, estábamos viviendo en el pabellón, y eso que era una cárcel de mediana seguridad, y bueno, vamos a ponernos de acuerdo, que más se limpieza, bueno, ahí se pusieron de acuerdo, el Pacheco, el Cristian Pacheco, no, el Pacheco, no me acuerdo el nombre, creo que era Cristian, no me acuerdo el nombre de Pacheco, pero era un pibito allá de la zona norte, no este Pacharo, o Pachano, Pacharo, que entrevistó el pelado este Nahuel, no, 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 el Pacheco, un pibe ladrón allá en la zona norte, un pibito, un pendejo de 30 años, 35, un pibe con perretines de ladrón, no, nada que ver a este Pacharo, que entrevistó el Nahuel, porque quedó limpieza él con otros pibes más, y tuvieron una política piola, bien de vago, y bueno, ahí pararon los problemas, pararon los problemas, hasta que un día en visita, bajaron la visita, en el pabellón de nosotros, como 7, 8, y en visita los cagaron a puñalar a todos, mal, porque, ¿por qué? porque los querían chetear a todos los en 7, entre el pabellón 11, 12, 2 y 3, eran 4 pabellones contra 1, los agarraron como 15 pibes a 7, todo enfierrado y desprevenido, y tirate al piso, ¿qué me voy a tirar al piso? no me tiré al piso con la policía de la calle, y me tiré al piso con vos, y les decía, bueno, como no se tiraban al piso, lo lastimaban, el que se tiraba al piso, después con qué cara volvió al pabellón, te tiró al piso un preso, de chamuyo, con una faca en la mano, ya no podés volver a la población, no olvídate, entonces, todos se hicieron lastimadas, todos fueron al hospital de la calle, a Tomás Suero, todos, bueno, eso generó que el pabellón lo desarme, desarmaron el pabellón, que yo estaba, hasta a mí, me sacaron el traslado, me acuerdo que esto pasó, hoy a la tarde, el día siguiente, viene, viene el subdirector, fulano, mengano, sí, yo pensé que era lista, sí, arma el mono que salió el traslado, a la celda, iba a la celda de al lado, fulano, mengano, sí, arma el mono traslado, hacía todo el pabellón, puso pillos que no íbamos el traslado, al tú que nos sacaron el traslado, a todos, así, gente, y eso que yo fui a una cárcel, teóricamente, una cárcel semiabierta, una cárcel la cual es de conducta, una cárcel la cual para recuperar tu libertad, no perdamos de vista que yo a los 15 años, yo estaba en condiciones de salir con salidas transitorias, estaba en condiciones de tener un beneficio de régimen abierto, la ley lo permite, teniendo en cuenta que tengo una pena a prisión perpetua, me habilita a las transitorias, a régimen abierto, cuestión que la cárcel estaba recontra Cachivache, el pabellón recontra Cachivache, estaban tumbeando en toda la cárcel, por todo, por visita, por los carnés de visita, por los carnés de pabellón, por las tumbeadas, por las cheteadas, por las rogadas, miles de tumbeadas en ese pabellón, he visto cada cosa, a los chabones, los cuales discutían por teléfono con la mujer, ponía la mujer, lo estaba cagando, y la cagaban la puteada a la mujer, al otro día lo cagaban a Ferranzo, decía, loco, yo salgo que deseo tener mi mujer, y vos la tratás a las puteadas de tu mujer, si vos le faltaba respeto a tu familia, a nosotros, el día de mañana, también nos vas a faltar respeto, porque nosotros no somos tu familia, y vos le faltaba respeto a tu familia, porque no querés a nadie, flaco, así que agarrá tus cosas, y el cipibe contestaba, eh, pero el problema de familia, allá cobraba, le daban una banda de fierrazo, le echaban con lo puesto, y no le mandaban las cosas, si no te moraron, no te mandamos las cosas por Gil, pues dijimos, por la buena que armé el mono, te quisiste hacer el pillo, no le mandaban nada, se iban pelados como un ajo, con lo puesto, así, en ese espadillón, pasaron mil historias, pero la que, no me olvido, y por la cual comencé, esta historia, es porque, la que se mandó el Dante, se pasó, tanto se cansó, que le fumen los cigarrillos, se pasó, pasó el, el filtro del cigarro, por la, por la happy, por la suprud, él lo dijo eso, y después yo no podía tomar mate, con ninguno de los pibes, que vivían en la celda, porque no sabía, quién era quién, el que le gustaba, fumarse los cigarros, así, con esa característica, el chabón tumbió, y tumbió bien, después echó un gil y todo, pero bueno gente, los minutos se me pasaron volando, espero que les guste esta anécdota, les agradezco infinitamente, a los que se quedaron, hasta el final del contenido, está oscureciendo, y cada vez se ve menos, y bueno, capaz que no, las políticas de YouTube, no me permiten publicar el contenido, ojalá que sí, nos vemos en el próximo contenido, les agradezco infinitamente, nuevamente a los que se quedaron, hasta el final del contenido, apoyenme con un like, suscriban, haganse los que no están suscriptos, feliz año nuevo, buen comienzo de año para todos, mil disculpas, quizás por me haberlo saludado oportunamente, desde este lado, Agustín, historia 100% reales, nos vemos en el próximo contenido, un saludo para toda gente.